Muy buenas a todos gente, que tal estáis y bienvenidos a esta decimocuarta etapa del Tour de Francia Primera victoria española de Omar Fraile, el ciclista de la Astana con tan solo 28 añitos Pues consigue su primera victoria en el Tour, bastante emocionado la verdad Me alegro mucho pues de que un español consiga pues la victoria en el Tour de Francia Los italianos aún se resisten un poco, vamos a ver si Italia consigue alguna victoria de etapa Y bueno, muy bien por Omar Fraile En los últimos metros del puerto, cogió al belga Steubens, luego a la Philippe Viejo Y bueno, a la Philippe muy fuerte, si el puerto llegase un poco más largo Yo creo que a la Philippe pues hubiera podido coger a Omar Fraile Pero bueno, gracias a Dios pues el ciclista español se impuso en esta etapa número 14 También por detrás del pelotón, que lo veremos pues ahora cuando gane la etapa Primo Roglic pues queda por delante de Tom Dumoulin, de Jeroen Thomas y de Chris Froome También por detrás pues Bardet, Egan Bernal y también Nairo Quintana Que bueno, no llega a perder mucho tiempo Así que una muy buena etapa donde de verdad se marcan diferencias Para ser una etapa pues sin puertos de montaña pues tan tan largos Si es una subida muy explosiva y bueno, ya hay bastantes diferencias Como dije en el anterior vídeo, el Tour está pues bastante tenso Hay ahí un podio un poco justo, ya veremos como se decide Sinceramente no sé quién queréis que gane A mí me gustaría Tom Dumoulin, Tom Dumoulin es un ciclista que me gusta mucho Tiene muy buena planta y me parece pues un gran ciclista holandés Así que bueno gente, decidme en los comentarios pues quién queréis que gane el Tour De esos tres primeros, Jeroen Thomas, Chris Froome o Tom Dumoulin Quién queréis pues que gane el Tour de Francia Cierto es que el Sky lo tiene más a favor, ¿no? Con Graeme Thomas pues en la última contra el log seguramente pueda rendir muy bien Pero bueno, ya veremos pues quién consigue la victoria Como digo las cosas están pues bastante justas Ahí estamos con Primo Roglic Por detrás como veis está Chris Froome, Thomas y también Dumoulin Como pasó en la realidad Y bueno, aquí terminamos pues esta carrera Lo he jugado en dos partes Por una parte he jugado pues la escapada con Omar Fraile Y por otra pues el resultado, ¿no? Del pelotón que también fue muy interesante Decidme si os gusta pues que haga esta simulación en dos partes Lo que pasa por una parte en la escapada y otra parte en el pelotón Y bueno, ya aquí pues terminamos esta etapa número 14 Como siempre decidme en los comentarios que opináis Si os gusta y hasta la próxima Adiós ¡Cavendish! 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 ¡Cavendish takes it again! ¡It's very close! ¡It's Cavendish! ¡Gracias! ¡Cavendish!